La semana pasada se planteó un diputado esa posibilidad. El gobierno por ahora, al menos desde el gobernador para acá, la posibilidad esa no existe, o sea, de hacer un tipo moratoria como hace ANSES, porque en realidad el sistema provincial es un sistema contributivo, si se puede acceder al beneficio a través de los aportes, si no están los aportes, no se podría acceder al beneficio. Si nosotros, o la provincia, ya contempla la ley de jubilaciones, un sistema que es el beneficio solidario y proporcional, el cual permite jubilarse a los interesados con el 50% del haber mínimo, a todos aquellos que tengan 10 años de servicios con aportes y estén trabajando en la órbita del gobierno provincial. Eso es lo que hay hasta el momento, hasta en la actualidad. Algo como lo que se planteó entonces, o lo que surgió por ahí mediáticamente, es más inviable, muy complicado. Sí, directamente sería inviable porque sería injusto con todos aquellos, con el resto de los afiliados al instituto, o los cuales hicieron los 30 años de servicios con aportes. En cuanto a lo que pasa con Nación, que sigue sin bajar dinero a las provincias por ese déficit de las cajas previsionales, bueno, el gobernador lo dice cada oportunidad que tiene, ¿eso directamente al instituto lo afecta? ¿Directamente no? En realidad, al instituto directamente no lo afecta porque ese dinero que debe transferir en Nación, de acuerdo a la ley 27.260, que está establecido, muchas veces dicen que es dinero que depende de la voluntad o de alguna de las partes, pero en realidad este dinero está establecido en una ley, la ley 27.260, vuelvo a insistir porque por ahí no queda claro eso. Ellos tienen que atender el déficit previsional del instituto de acuerdo a una metodología establecida en la ley. Lo que no está haciendo a partir de enero de este año es ingresando las cuotas mensuales que deben ingresar. Al instituto directamente no le afectaría porque ese dinero lo adelanta la provincia. En definitiva, a largo plazo vamos a terminar todos sufriendo porque si ese dinero no ingresa a la provincia, la provincia en algún momento por ahí quizás, no sé si lo tendrá para un futuro poder adelantarlo al instituto. Pero bueno, en esa situación, en esa instancia estamos, por eso es el reclamo constante. No solo reclamo la provincia de La Pampa, sino que somos 13 las provincias que no transfirieron los regímenes provinciales a Nación y las 13 provincias estamos en la misma condición. A partir de este año dejamos de recibir las cuotas mensuales. Es un cálculo que hace Nación, establece cuál sería el déficit o lo que le correspondería transferir a cada una de las provincias y se transfiere anualmente en 12 cuotas mensuales.